En esta ocasión nos toca hablar de los quebrados que al convertirse en decimales forman decimales periódicos. Por ejemplo, cuando tratamos de convertir un tercio a decimal, tomamos 1 y lo dividimos entre 3. Como esto no contiene, agregamos 0 en el cociente y punto decimal. Esto nos permite agregar un 0 en el dividendo. 10 entre 3, lo que más se aproxima es 3 por 3 es 9 y nos queda 1. Esto se va a repetir, 10 entre 3, el que más se aproxima es 3, 3 por 3 es 9 y siempre nos va a quedar 1. Entonces este 3 se va a repetir y en consecuencia se le considera un periodo. El resultado es 0.3 y para representarlo como un periodo agregamos una barra en la parte superior de la cifra o el conjunto de cifras que se repite. De manera parecida, cuando queremos convertir 2 tercios, el resultado será 0.6 periódico. Ahora vamos a convertir 5 séptimos en un decimal. 5 entre 7 no contiene, colocamos 0.1. Esto nos permite agregar un 0 en el dividendo. 50 entre 7 nos dará 7 por 7, 49 sobra 1. Agregamos un 0 en el dividendo y tendremos 10 entre 7. Lo que más se aproxima es 1, 7 sobra 3. Agregamos un 0, 30 entre 7, 4, 28, sobra 2, 20, 2, 14, sobra 6, 60 entre 7 nos dará 8. Ahora nos sobra 4, 40. Lo que más se aproxima es 5, nos sobra 5 y aquí 0. Y se repite otra vez la situación original y vamos a tener que aquí el número que se repite o el grupo de cifras que se repiten será 7, 1, 4, 2, 8, 5 y así hasta el infinito. Entonces, en este caso, el periodo es ese grupo de cifras. En realidad, estas son fracciones verdaderas, es decir, estos son quebrados. Y por lo tanto, se les llama números racionales, aunque la expresión exacta en forma decimal no exista, sino que de una forma aproximada lo estamos representando por medio del periodo que o el conjunto de cifras decimales que se repiten. Vamos a convertir 3 séptimos en un decimal. Tenemos 3 entre 7, no contiene 0, punto decimal. Y agregamos un 0 acá. 4, 28, 2, 20, 2, 14, 6, 60, 8, 4, 40, 5, 5, 6, 7, 1. Y vemos nuevamente 1 por 7, 7, aquí nos quedó 1, 10, 10 entre 7 nos da 1, 7, 3 y aquí otra vez aparece el 3 y en consecuencia las cifras se repetirán. Vemos pues que estos son casos especiales de números racionales, los cuales al convertirse a la forma decimal nos da un periodo, es decir, un grupo de cifras que se repiten y se repiten hacia el infinito. Veamos nuestro último ejemplo, tenemos conversión de 4 novenos, 4 dividiendo 9 divisor, no contiene, agregamos 0 y punto decimal arriba, agregamos 0 abajo, nos da a 4, 36, tenemos un 4 otra vez, se vuelve a repetir la situación, 40 entre 9, 4 por 9, 36 y así esto se repetirá. Entonces el periodo será el 4 que se repite en la parte decimal hasta el infinito, lo cual lo tenemos acá. El resumen de esta exposición es que al convertir algunos números quebrados en su equivalente decimal vamos a encontrar una cifra o grupo de cifras que se repiten, se repiten, se repiten sin llegar a tener una última cifra. En este caso el grupo de cifras que se repiten se llama periodo y para no escribirlos sin ningún orden vamos a representarlos por medio de una barra horizontal encima de la cifra o del grupo de cifras que se repiten. Gracias. 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 Gracias por ver el video.